Cena para uno, con vela y vino, que se agota. Después de la cena, de repente un poema erótico brotó. Algo así que dice como... Deja que deslice mis labios por tu cuello. Deja que se resbalen hasta tu espalda. Y de ahí a tu mágica cadera que te trae a mí. Tiendete en la arena caldente y déjate dar la vuelta para aterrizar mi lengua en tu abdomen. Y posarla ahí, en ese mágico aro que sabrá orientarme hasta llegar al mágico túnel de la vulva enamorada. Bueno, hay que arreglarlo. Repito mágico dos veces. ¡Lo sé! No me critiquéis. Voy a arreglarlo ahora, después de esta copa.